Inauguraron el auditorio de la institución educativa Francisco Molina Sánchez, el cual tiene una capacidad para 350 personas. Esto era una obra que estábamos nosotros esperándolo hace mucho tiempo. Y gracias al señor alcalde, tenerlo ahí en la alcaldía, que tuvo presente a este colegio Francisco Molina Sánchez, para así emendigar unas cositas que hay en la comuna. Y le damos gracias a Dios tenerlo, tanto a él como al señor rector, que son personas que se preocuparon por las comunidades. Esta es una mala obra que en realidad la necesitábamos nosotros, porque hay muchos niños que dicen ¿pero qué vamos a hacer en un colegio de estos que ni siquiera nos tienen en cuenta? Porque ellos tienen familiares en los megacolegios y a nosotros no tenemos nada que admirar en los megacolegios. Solamente le estamos pidiendo al señor alcalde ahora es que nos dé la dotación, siquiera una de 200 o 300 sillas para el sitio. Mi nombre es Omar Arroyo, soy el presidente de los ediles de la comuna 2. Bueno, de hace rato lo estamos esperando, es una obra de gran impacto y que además es una de las obras modernas que tenemos aquí dentro de nuestra comuna. Felicitaciones al alcalde por esa gran labor que hizo, incluso con el rector y nosotros que siempre estuvimos pendientes a que se dieran las cosas como tenían que hacerse. Otra cosa te digo, también queremos felicitar a la doctora Daisy Bravo, que es la representante del consorcio DJ 2022, que hizo las cosas bien y estamos muy contentos por eso. Hace más de 14 años, porque estamos pendientes de esto, porque aquí estuvieron todos mis hijos, ahora están estudiando mi nieto, hicimos muchas veces parte de la asociación de padres de familia y lo estuvimos mirando con buenos ojos y ya llegó gracias al medio castro. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639.